Sí, una cosa que empezó casi como una broma cuando empezamos a oír del spin-off de Breaking Bad pero es una realidad y tiene muy avanzada su producción está centrado, como sabéis, en el abogado Saul Goodman y se titulará Better Call Saul será una precuela que contará los inicios profesionales del personaje interpretado por Bob Odenkirk que es este actor al que hemos visto también este año en Nebraska interpretando al hijo mayor de Bruce Dern estará con él en la serie Jonathan Banks el impertérrito Mike de Breaking Bad Bob Odenkirk que está grandísimo en la serie y que está súper pluriempleado porque además es uno de los personajes de Fargo la serie producida por los Coen que hace pocos días estrenó en la cadena americana FX Sí, ahí está acompañado además de Billy Bob Thornton de Martin Freeman el Watson de Sherlock de Colin Hanks el hijísimo de Tom que fue una de las últimas némesis de Dexter y de Kate Walsh la doctora Addison Montgomery de Sin Cita Previa actúan como showrunner Noah Hawley guionista de Bones y creador de la fugaz The Unusuals Bueno, si hemos pasado del cine a la televisión con Fargo ahora lo hacemos al revés de la televisión al cine porque creo que se va a hacer una película Isabel de la serie Battlestar Galactica Eso es, y si alguien se había hecho ilusiones de reencontrarse con Starbuck con Apolo con el almirante Adama o con la presidenta Roslyn os tengo que decir chicos que un chasco nuestro gozo en un pozo porque se trata de un reboot y no de una continuación de la estupenda versión de Battlestar Galactica de 2003 la película partirá de cero eso sí con el enfrentamiento de los Cylons y los humanos como telón de fondo Bueno, y de lo último de Alex de la iglesia para la televisión que estaba ahí en ciernes ¿qué sabemos? Pues que es una serie aún sin cadena y que ha decidido bautizar como 30 monedas y la única descripción que ha facilitado el director es que será de terror y con curas de por medio también que es inevitable que aparezca la actriz Carolina Vang según sus propias palabras de la iglesia y su actriz fetiche se conocieron precisamente haciendo televisión en la serie Plutón Verbenero un título que fue su particular homenaje al clásico de la BBC El Enano Rojo y dejadme que os diga un último apunte que es que la película Snowpiercer se va a estrenar el día 8 de mayo en Canal Plus un día antes 24 horas antes de su estreno en cines Bueno, pues tenemos que continuar ahora con una serie que creo que tiene cantinela para rato nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, yo tengo que decir que estoy muy contenta porque por fin llega la segunda temporada de Nashville esta serie escrita por Cali Curi con las divas del country que acabó además en todo lo alto como los grandes melodramones con un accidente de tráfico que va a traer consecuencias un choque de coches y bueno, ya sabemos lo que podemos encontrar en Nashville que son revelaciones sorprendentes duelos de divas como gatas peleadas muy buena música mejor pelo y unos argumentos estupendos y muy, muy divertidos vamos a ver un poquito de Nashville la música country tiene algo muy genuino y eso también lo hay en la serie esa es una de las razones por las que le gusta tanto a la gente porque es sincera me encanta como se intercala la música en ese show creo que esto es lo que la hace realmente única no hemos visto nada igual en televisión Nashville es también un personaje muy importante en esta segunda temporada cuando vienes a esta ciudad sientes que tiene vida que tiene historia es increíblemente bella y vibrante y está muy viva cada uno escribe uno en cinemanía el otro en fotogramas un poco Montesco Capuleto no sé cómo se lleva esto y no contentos con ver todas las series del mundo además luego se ponen ahí a buscar vídeos graciosos en internet ¿qué es esto de un supercat? bueno, ¿qué es un supercat? un supercat es un vídeo al final es siempre un vídeo que coge otros tres partes de una serie de una película y hace como una parodia hace algo gracioso y lo convierte en otro vídeo para que la gente lo vea en internet y disfrute con ello ¿no Manu? sí, la verdad es que nos ha costado mucho llegar a esta conclusión porque siempre eran gatos con poderes peluquerías con descuentos recortes recortes del gobierno pero es básicamente eso de reciclar lo que nos hace disfrutar de las series y convertirlo en algo totalmente la gente que tiene mucha, mucha imaginación coge trozos y la verdad es que crea cosas muy divertidas y que la gente tiene mucha, mucha chispa y salen cosas muy curiosas corta, pega y les da una vuelta y ese supercat el vuestro el que más gracia os ha hecho el que más habéis compartido con vuestros followers ¿cuál es? bueno, yo soy muy fan de The Honest Trailer que es como una serie de trailers que suben de pelis de como trailers de verdad trae lo que quieren decir simplificado más al máximo que lo hacen los de Screen Junkies y para mí mi fan es El Honest Trailer de Breaking Bad que cuenta como es Breaking Bad cuenta que es como un serial pero que han venido a más y tal es muy muy divertido y recomiendo que la gente lo vea a mí me parece muy muy divertido ¿y de qué serie haríais un supercat vosotros? siempre lo hablamos echamos de menos supercats de series españolas médico de familia médico de familia daría para supercats muy buenos o todos los desayunos todo el rato desayunando la gente todos los desayunos que hay en médico de familia yo creo que podríamos lanzarlo al aire por favor os aseguro que vamos a tener 70 supercats de médico de familia para el próximo programa el último que habéis hecho era un monográfico de Mad Men y como no cabía todo porque de Mad Men se generan un montón de vídeos nos habéis traído lo que os sobró y metisteis en la nevera nos lo habéis traído caletito en un disco este serían ¿cómo se llama? los bonus tracks los bonus tracks los bonus tracks y hay uno brillante que junta pilla Mad Men y hace un crossover imposible con la otra serie grande de AMC con Walking Dead y bueno hay que verlo hay que verlo the world is a different place now people are changing into hordes of undead brainsuckers some of my best friends we need to change the way we do things around here jesus Campbell put those intestines down it's 9.15 in the morning for god's sake sorry Don but you're right 89% of the people on earth are now zombies and we should exploit that but what's it going to cost the company you have to spend money to make money lane you're the brains behind the operation todos estos se han hecho coincidiendo evidentemente con el estreno de la séptima temporada en Canal Plus Series pero hay más muchos más hay más uno que nos gustó a ambos ahora veréis la razón es que hay mucha gente que se da cuenta de detalles entonces este es que a Joan la secretaria un detalle bastante importante la secretaria cañón voluptuosa se le ve casi más de espaldas que de frente exacto dilo, dilo de qué color tienen los ojos Joan verdes ¿en qué os fijáis? ¿en qué cositas os fijáis? ¿cómo sois? nosotros lo vemos es los fans que se dan cuenta de un montón de cosas el último que hemos seleccionado verdad Manu es una cosa que fíjate que unen dos series las dos series que lo petan y se dan cuenta de algo que pasa en común y es que beben en este caso todos los vicios hemos traído aquí al programa respirar iba a ser muy complicado de mostrar pero bebiendo había un paralelismo muy claro entre Juego de Tronos y Madme ahí lo tenéis no recomendamos esto no lo hagáis en casa no lo hagáis en casa no lo hagáis en casa no lo hagáis en casa